¿Es por su mujer? Pushkin lo aguanta porque es débil para negarse. Nada que decir. ¿Por qué no? Porque nada que decir. ¿Te gusta vivir con ella? Te conviene, ¿no? Lo aceptas, ¿verdad? Vivir con una pareja casada. Rudy, voy a tener que explicarte que somos algo llamado amigos. Los amigos se cuentan cosas. Entonces, no quiero ser amigo. Miéntale a ella, pero no me mientas a mí. Yo te intereso porque soy inteligente. ¿Te gusta? Antes no conocías a ningún bailarín inteligente. Te gusto porque soy alemán. No puedes resistirte a los extranjeros. ¿No? No. ¿Y por qué no? Porque sueñas con un mundo que no sea este. ¿Por qué tendría que soñar con otro mundo?